Debemos salir a caminar, aunque no te quieras conmigo Solo te has logrado cambiar Solo quiero que sepas que la realidad es que mi vida es una película cruda y real Que no nací en una de oro y me tuve que levantar Que me crié en un barrio diferente a tu vecindad ¡Somos los dueños del sistema y esto es para la guerra! William, ve acá William Dímelo cabrín ¿Qué haces? No te he visto hace tiempo Tranquilo baby, te sabes que me tendré bien todo el video ¿Y ayer qué estaba haciendo cabrín? Vaya con mi amiga ¿Y qué tú le hiciste? Lo sé mucho al ese Venga, venga, venga Si bote con la mano arriba De arriba De arriba De arriba De arriba De arriba De arriba Todo el mundo perriendo, perriendo Todo el mundo perriendo Perriendo, todo el mundo perriendo Traca, traca Todo el mundo perriendo Traca, traca Venga, estoy perriendo ¡No! ¿Qué onda que te dice? Pero si es tú bien, amigo, solo me me... ¿Y cómo asustamos? No lo vamos Luna, ¿cuál es tu cantante favorito? Es Jay Gavres ¿Cómo? Jay Gavres ¿Y cuál es la canción que más te gusta de él? Yo me la sequé Fío, la miré Y me estaba agoniendo y leí Que desotera Si estaba casada El tanque Que no era pasada ¡Mándale un besito! ¡Mándale un besito! ¡Mua! Dile a todos Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Y como... Quiero muchos peces de mi abuelito ¡Jaja! ¡Besito a la enaigua! ¡Besito a la enaigua! Por eso no interprete lo mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.